Amén 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 desatados, subraya desatados estaban preparados para la hora día, mes y año a fin de matar a la tercera parte subraya la tercera parte de los hombres y el número de los ejércitos de los quinentes era 200 millones subraya los 200 millones, yo oí su número, Juan Johanano está diciendo que movió que oyó, así bien visión los caballos y a sus quinentes, es decir el vio a los caballos y a sus quinentes pero no el número total el hoyo, los cuales tenían porazas de fuego, de sapín y de azufre y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de su boca salían fuego, humo y azufre por estas tres plagas fueron muertas subraya la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas porque sus colas se lejan a sus serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas subraya lo que dice el siguiente ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos eso subraya lo todo ahora sigo, dijeron ni dejaron de adorar, perdón a los demonios y a las imágenes de oro de plata, de bronce, de piedra y de madera las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar y no se arrepintieron subraya, no se arrepintieron de sus homicidios subraya, homicidios ni de sus hechicerías subraya, ni de su fornicación subraya, ni de sus urnos voy a ministrar en este capítulo 9 encontramos cosas muy profundas y graves número 1 por el pronombre le que tu subrayaste en el pasú 1 no está hablando de una estrella como tal sino de una persona y esa es Khazatán y eso es una masiata que aprende entonces no es como en Apocalipsis 8.8 Israelud 8.8 o en el 8.10 que ahí se trata de estrella o bien en el primero o en el segundo de una bomba nuclear aquí está hablando de una persona porque utiliza un pronombre le ¿cuál es el abismo? porque dice aquí que se le dio la llave del pozo del abismo el abismo es donde están todos los demonios y eso no es cierto reprenda vamos a ir a Lucas 8 Lucas 8 que ya ministré Lucas 8 y usted encuentra amado televidente amado escucha el audio en esta misma página de internet el audio de Mateo el audio de Lucas muchos otros temas más de la bendita Torah de la bendita Tabata Lucas 8 verso 31 cuando lo tengan me dicen un nome amados y le rogaba que no los mandase ir ¿a dónde? a la misma que es ahí donde están los demonios está en el centro de la tierra entonces lo grave de Apocalipsis 9 Salud 9 es que Hasatán ya se conoció de reprenda va a abrir el pozo del abismo y van a salir millones de millones de millones de demonios a atormentar a la gente por 5 meses a los que no tengan el sello de Elohim en sus frentes ahora son protegidos los 144 mil sellados eso ya lo vi vimos en Hizgalut Hizgalut 7 capítulo 7 entonces son protegidos los 144 mil sellados y la protección anótalo porque eso te incumbe a ti y a mí y la protección se extiende a todos los que conocen y obedecen a Yahshua lo vamos a demostrar ahora entonces no solamente los 144 mil sellados de los 12 hijos de Israel van a ser protegidos de estos demonios que van a salir del centro de la tierra sino todo aquel que conoce y obedece a Yahshua Hamashir una pregunta con esto si van a salir demonios del centro de la tierra y esos demonios van a tormentar a la gente durante 5 meses y la gente va a gritar de dolor pero no va a poder morir ellos intentarán matarse la gente intentará suicidarse pero no lo va a lograr porque la muerte va a huir de ellos dice la tabla ya lo leímos ahora con esa advertencia que nos está dando nuestro Elohim Yahshua Hamashir de que van a salir demonios vas a seguir transpediendo el Shabbat este grupo usted que nos ve a través de este programa de televisión o que nos oye a través de la página de internet ese otro grupo vas a seguir transpediendo el Shabbat ese otro grupo vas a seguir transpediendo el Shabbat sabiendo que van a salir millones billones de demonios a tormentar a la gente y vuelvo a repetir que está claro que no nada más los 144 mil sellados de las 12 tribus de las 12 Shabbat de Israel van a ser protegidos sino todo aquel que cree y obedece a Yahshua ¿se entendió? así que si tú transgredes el Shabbat no vas a estar protegido recuerda Israel no guarda el Shabbat el Shabbat guarda a Israel el guardar el Shabbat nos va a guardar de todo esto dale la pena seguir allá vamos a Efesios por favor Efesios capítulo 1 Efesios 1 y el sello es propiedad el sello es seguridad el sello es pertenencia aunque los 144 mil van a ser sellados de una manera especial este sello que está hablando aquí se extiende a todos los demás creyentes en Kasha y obedeciendo la Torah no haciendo lo que se nos santó Efesios capítulo 1 verso 13 y 14 Aleluya Efesios 1 verso 13 y 14 en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio la besorá de vuestra salvación y habiendo creído en él fuiste sellados está por el guajaco desde la promesa que es las armas de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para exaltación de su esplendor ahora vamos a segunda de Timoteo por favor segunda de Timoteo segunda de Timoteo capítulo 2 verso 19 usted puede dejarlo ahí en su propia tanada en su propia biblia en su propia tanada segunda de Timoteo capítulo 2 verso 19 Aleluya quiero que todos lo tengan porque este sello es el que te va a proteger del ataque demonial pero el fundamento de Elohim está firme teniendo este que sello conoce a los que son suyos o sea alguien que no le obedece la Torah no es suyo es de Hasadán pero el que le obedece a Yashvah es suyo es de él el que obedece la Torah y aparte se dirigirá todo aquel que evocara en el nombre de Mashia de Yashvah voy a volver a leer el 19 tú sigue con tus ojitos en la Tanana usted amable el evidente amable escucha pero el fundamento dice el 19 de Elohim está firme teniendo este sello en el original está hablando aquí de protección de pertenencia de Elohim voy a volver a leer para que quede bien claro amados pero el fundamento de Elohim está bien teniendo este sello conoce el Adonado a los que son suyos y apártese de Iniquinar es decir de todo pecado todo aquel que invoca el nombre de Yashvah y Moshih subraya bien este paso eso te va a dar la garantía de que los demonios no te van a tocar en peligro esto es más delicado de lo que podemos imaginar porque millones de gentes millones de gentes en el mundo van a ser atormentados por los demonios ahora entendemos aquí que hay dos grupos los 144 mil sellados de las 12 de Israel y el sello se extiende a los que creen y obedecen a Yashvah los demonios tienen apariencia de langostas y decía yo que estas personas que van a ser atacadas no se podrán quitar la vida ahora en el verso en el pasuch 7 al pasuch 11 al pasuch 11 está representado el poder aterrador y sobrenatural de Satán Yashvah Moshih lo reprende y no solamente está representado el poder aterrador y sobrenatural de Hazatán sino del mundo demoniaco ahora la gente se ríe de eso espero que tú no te rías de esto o usted no se ríe de esto porque eso va a venir ¿en quiénes van a atacar los demonios? en los anti-torá en los anti-torá todo aquel que esté en contra de la bendita Torah de nosotros Yahweh va a ser atacado por esos chevilinos que van a salir del abismo Abadón cuando dice aquí Abadón en el paso no en el 11 tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo cuyo nombre en hebreo es Abadón Abadón significa destructor destructor en hebreo entonces vamos a ir otra vez a Matillado Mateo vamos para allá Mateo 24 verso 21 24-21 es decir los que son de Yahweh de Yahshua el eterno bendito en su nombre no va a permitir que los demonios le hagan daño los suyos son los que guardan la Torah y no la trasredimos porque amamos al eterno y amamos a Torah ahora te das cuenta lo grave que es que te vayas a una fiestecita del diablo en Shabbat y no vengas a Shabbat ahora te das cuenta lo grave que es que a veces si una fiesta y otras no te das cuenta de lo grave que es el asunto pregúntate tienes el sello del Raja Kodes con tu que no eres de los 144.000 tienes la garantía de que tienes el sello del Raja Kodes ahora hazte Shabbat y no vuelvas escúchame bien no vuelvas a trasredir el Shabbat no vuelvas a trasredir una fiesta no vale la pena el que no aborrece a su padre madre hermanos hermanas hijos hijas no puede ser discípulo de Yahshua no chica quedó claro no se oye quedó claro matillado 24 21 24 21 porque habrá entonces una tribulación cuando no la ha habido desde el pezito del mundo hasta ahora ni la habrá porque está hablando así Yahshua Mashiach porque el hecho de que salgan millones de demonios eso no va a suceder después ni ha sucedido antes va a ser peor que el diluvio va a ser peor que el fuego que cayó sobre el soloma y bomorro vamos a continuar con Isgalud ahí en el capítulo 9 pregúntate ¿tienes el sello? ahora la quinta trompeta se describe como el primer aire ¿dónde está eso? en el verso 12 el primer aire pasó por lo tanto es la quinta trompeta el quinto shokal que está en el versículo 1 el primer aire pasó aquí vienen aún dos aires después de esto ¿cómo se va a poner entonces? y ya pasó un aire y salieron demonios del centro de la tierra y atrometaron a la gente por cinco meses ¿cómo se va a poner? peor la sexta trompeta el sexto shokal es un conflicto militar anótenlo por favor en el verso 13 en el verso 13 dice el sexto ángel tocó y se opara y una voz entre los cuatro cuerpos del altar de oro que estaba delante del ojín eso lo encuentro para que se entienda de que estamos hablando por eso estudiamos los cinco libros de Moshe entonces es un conflicto militar la sexta trompeta y vamos por favor al libro de Daniel al libro de Daniel si después de esta administración tú no tomas en serio la Torah el Shabbat las fiestas lo siento por ti demonios te van a trompetar no deseamos eso por eso usted se está administrando por eso le tengo a curso que yo te administrara para dar la abundancia a este libro tan importante de Brinjabashan ¿se escuchó? Daniel 11 Daniel 11 verso 40 al 45 Daniel 11 verso 40 al 45 pero al cabo del tiempo el rey del sur contendrá con él y el rey del norte se levantará con él como una tempestad con caros y entre de a caballo esa guerra está hablando y muchas naves se entrarán por las tierras y se entrarán y pasará y entrará la tierra gloriosa y muchas provincias caerán mas estas se escaparán de su mano el don y Moab y la mayoría de los hijos de Amón estendrá su mano con otras tierras y no escapará del país de Egipto el país de Egipto perdón y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto y los de Libia y de Etiopía les seguirán pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán después voy a administrar eso cuando hablo sobre la Antimashía la personalidad de la Antimashía pero noticias dice el 44 del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran hija para desplazar y matar a muchos y plantará las tiendas de su palacio entre los dos mares cual mar mar muerto mar mediterráneo ahí en Erech y el monte glorioso desplendor y K2 más llegará a su fin y no tendrá quien le ayude esto lo voy a administrar después cuando hable yo de la personalidad de la Antimashía entonces la sexta trompeta está hablando de un conflicto militar y este es el conflicto militar del que está hablando Yohanan ahora vamos otra vez a Gisalud por favor a Gisalud 9 por lo tanto quiero hacer una aclaración primero en los chamay es el toque de la trompeta y al tiempo la sexta copa de la ira caerá así que van relacionadas van relacionadas esta trompeta con la sexta copa de la ira anótalo por favor entonces en los chamay ocurre el toque del shojá y ocurre todo esto en la tierra y entonces al mismo tiempo está cayendo la sexta copa de la ira recuerda que no lleva con la logía el hilo de Gisalud sino están entrelazados los acontecimientos ahora dice aquí en el 14 diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta es decir el que está tocando la trompeta desata desata a los cuatro ángeles ¿cuáles son esos cuatro ángeles? son demonios porque los malajín de Yahweh no están matados son libres ¿se entiende? entonces son cuatro demonios gigantescos son cuatro potestades demoníacas gigantescas que están atados hasta ahora están atados en este momento están atados pero va a llegar un momento para la redundancia que van a ser desatados entonces sobre eso había cierta conclusión en algunos y se fueron desatados los cuatro ángeles en el 15 que estaban preparados para la hora día, mes y año malajín de mandar a la tercera parte de los hombres está hablando de cuatro potestades demoníacas recuerda los malajín de Yahweh no están atados no están atados ahora van a matar a la tercera parte de la población mundial a la tercera parte de la población mundial como ya lo dijeron ellos el cuarto sello de Apocalipsis capítulo 6 versos 7 y 8 dice cuarta parte cuarta parte cuarta parte no dice tercera parte por lo tanto la mitad de la población mundial muere y por lo tanto más de 3 mil millones de personas son las que van a pagar precio caro el precio perdón de no haber querido la Torah de Yahshua 3 mil millones de personas en Apocalipsis 9 verso 16 dice el número de los ejércitos de los indientes eran 200 millones yo oí su número entonces son literalmente 200 millones de soldados ahora vamos a Daniel 11 Daniel 11 porque había muchas confusiones sobre ello ahora va a quedar todo aclarado Daniel 11 pero para eso no necesito seguir repasando bien el video bien los audios para que se entienda bien Daniel 11 verso 44 pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran hila para destruir y matar a muchos está hablando de esos 200 millones está hablando de la anti-machía que va a tener también va a tener opositores de la anti-machía pero también van a estar para abundancia liderados por porque ningún ni un grupo ni otro cree que yachar es machía y además ni un grupo ni otro obedece la vida natural actualmente se han construido presas para poder secar en minutos el río Euclapes entonces eso lo vamos a ver mucho después en Apocalipsis 13 en Isgabú 13 vamos otra vez a Isgabú 9 y vamos a ver el verso 17 dice en Isgabú 9 verso 17 así bien emision los caballos a su cien entre los cuales tenían corazas de fuego de sabido y de azufre y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de su boca salían fuego humo y azufre por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego el humo y el azufre que salían de su boca su playa antes de guerra antes de guerra entonces aquí muere otra parte la tercera parte de los hombres muere acá si va a haber una matazón como nunca lo había lo grave del asunto es esto como dice aquí en el verso 20 y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas ni aún así se arrepintieron entonces tú estás viendo cómo se están poniendo las cosas a nivel mundial y ni aún así te arrepientes no digo todos una minoría la mayoría ya guarda bien la bendita Torah pero de todo este bello grupo usted que nos ve a través de la televisión o nos escucha a través de la página de internet usted está viendo cómo se están poniendo las cosas usted ya se arrepintió yo ya me arrepentí para empezar los que estamos aquí has escuchado lecciones de Torah desde hace varios años acá has escuchado sobre la Kedoshash sobre la santidad sobre el temor de nuestro Elohim Yahweh aún así sigues transgrediendo en Shabbat eso quiere decir que probablemente tú estés en esta lista el castigo va a ser eterno porque el hombre eternamente no se quiere arrepender el castigo va a ser eterno en el fuego en el infierno y después en el lago de Azufre en el lago de Azufre porque el hombre eternamente no se quiere arrepender siempre sigue en rebeldía pregúntese todo este grupo si realmente ya estás en la lista de los que tienen el sello de los ajatorios para que los demonios no te toquen uno dos si realmente guardas la Torah entonces ya tienes el sello o bien estás en la lista como toda esta gente que aún así viendo toda esa matazón de gente de esa amor tan 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 tremenda no se va a arrepentir yo le deseo que usted se arrepienta que haga teshulah que haga arrepentimiento que rompa maldiciones escuche usted el disco los discos de liberación uno y liberación dos en esta misma página de internet y rompa con toda la llorura de Satanás con todo el pecado y viva usted santamente viva usted en Kerushah viva usted en santidad el eterno le bendiga y le guarda Shalom y Amor Shalom